Hola amigos Lo que tengo aquí al fuego Son 3 libras de carne de cerdo Troceada Aumente con Una taza y media de agua Para que el agua la cubriera bien Y la carne esta a fuego Los ingredientes Salsa Media taza de salsa Media taza de mojito cubano Y el pimentón Sal a su gusto Y lógicamente Un poco de aceite en la cazuela Para que No se pegue Ahora voy a tener esa carne al fuego Hasta que yo note que ya se ha Han transcurrido 40 minutos Vean ustedes Que ya esta blanda Entonces ya la carne esta lista Pues vamos ya a separar La carne del caldo Cojo una espumadera Y escurre la carne Y así sucesivamente hasta Recoger Todo Bien amigos continuamos He puesto en mi arrocera 3 tazas de arroz He obtenido de caldo Dos tazas Dos tazas y media Voy a poner Las dos tazas y media De caldo Es decir Que me falta Media taza para llegar A las tres de arroz que puse Pero siempre voy a poner Un poco mas Para esa taza que me falta Voy a poner Media taza de vino seco Y la voy a completar Con agua Ya Esta completa Que ya tengo ahí Tres tazas y media De liquido Que es cuanto necesito Para hacer mi arroz de granado Ahora Voy a adicionarle Un concentrado De cerdo O de jamón Voy a ponerle Aceituna Y un poquitín de sal Listo para Ir a la arrocera Y listo Y bien Observe que Ya está terminado el arroz Bien Si usted tiene un recipiente grande Mezcle el arroz Con la carne Bien Vamos a servir Y bien amigos Ahí lo tienen listo Para ser devorado Muchas gracias por vernos Y Hasta un próximo encuentro